Ay la vida, la vida, que cosas tiene la vida Vivir de ilusión y morir de desengaño Historia real ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los amigos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los amigos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los amigos? ¿Qué nos pasó? Qué cosa rara es la vida, los sentimientos se pagan La esperanza, la mentira, la verdad se traga La cortesía espinada, el puro amor cercenado En el amor acusada y hasta el respeto anticuado Dueño del mundo, el desorden, el vicio marca su paso El interés de la orden y la malicia se casó La buena fe ya en su historia, ya veo como ha cambiado Aquellos días de glorias pueden ser tiempos pasados Yo me pongo a pensar Las cosas extrañas que tiene la vida Y cuando llega la verdad, la mentira se arrodilla Yo me pongo a pensar Las cosas extrañas que tiene la vida Pero donde están esos amigos míos, los que me decían Yo me pongo a pensar Las cosas extrañas que tiene la vida Quiero emborrachar mi corazón y brindar toda la vida Yo me pongo a pensar Las cosas extrañas que tiene la vida Estar en paz con Dios, también con mi alma Quiero robarme la calma Y estos besos que siempre tuve calma Quiero robarme la 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 calma